10 años En México anoche celebramos el grito Aquí podríamos dar también un grito, ¿no le parece? El día de hoy, domingo 16 de septiembre del 2012 Se cumplieron 10 años desde que Miriam y yo celebramos Un compromiso con el Pastor Joel Osteen De fundar y dirigir una congregación hispana de Lakewood Church Ha sido para nosotros un honor, para mí, para toda mi familia Ser parte de esta congregación durante esta última década Hoy se termina este ciclo y comienza uno nuevo para la familia Witt Al entregarle nuestra renuncia definitiva al Pastor Joel Sabemos que Dios se encargará de esta hermosa congregación Y también de nuestra familia El haber sido parte de este suceso histórico Nos alegra en sobremanera Y llevamos esta preciosa experiencia Con enorme gratitud de nuestro corazón Gratitud con Dios Por habernos llamado a su ministerio Gratitud con el Pastor Joel Y todo el staff de Lakewood Por habernos permitido no tan solamente ser parte de su visión Sino también por ser representantes Hacia un pueblo hispano que ellos abrazaron Y también a través de Lakewood Darnos el privilegio de poder abrazar A la comunidad latina de manera práctica y genuina Gratitud con nuestra hermosa congregación Por habernos permitido el privilegio de ser sus pastores Por estos 10 años Gracias Gratitud también con nuestro equipo de pastores Con los que siempre trabajamos alegres En la construcción de esta maravillosa congregación Gratitud con el Pastor Danilo Montero Y su esposa Gloriana Por escuchar de parte de Dios Que su lugar de ministerio estaba aquí Entre nosotros Desde su llegada hace varios años Le declaré mi intención al Pastor Danilo De nombrarlo mi sucesor Al finalizar nuestro compromiso de 10 años Hoy se cumple Esa parte del plan de Dios Para esta congregación Cuando Miriam y yo hicimos este compromiso Por 10 años Se nos hacía lejana esta fecha 16 de septiembre de 2012 Pero ahora que se ha cumplido Sentimos que todo pasó demasiado rápido Y sin embargo Nos vamos orgullosos de todo lo que Dios hizo Nos vamos felices por el privilegio De haber pasado por estas puertas Nos vamos satisfechos De haber cumplido nuestra tarea Con esmero y excelencia Y nos vamos con todos ustedes En nuestro corazón Miriam quiere decirles una palabra Gracias Este micrófono Gracias Gracias Aleluya Amén Sentimos una profunda gratitud Con el Señor De poder participar En su reino En esta iglesia local Y hemos disfrutado Colaborar con un gran equipo ¿No están de acuerdo? ¿Cuántos se han bendecido Por todo el equipo de Leipo? Tremenda gente Que aman al Señor Aman a ustedes Yo sé que oran por sus vidas He pasado horas En contas En oración Por cada uno de ustedes Junto con ellos Cada domingo Al ver gente Entregando sus vidas al Señor Que gozo ha sido Que bendición Para nuestras vidas Y que motivación Para seguir entregando Lo mejor de nuestras vidas Cada día que trabajamos aquí Lo entregamos con todo Nuestro amor para ustedes Y pedimos que ustedes Ustedes sigan orando por nosotros Porque vamos a seguir orando Y creyendo lo mejor para sus vidas Amén Cuando oran Cuando oran por nosotros Les pido que buscan el Salmo 37 Declara esa palabra sobre nuestras vidas Porque necesitamos la presencia de Dios Estamos agradecidos tanto Tanto con el Pastor Joel y Victoria Y por permitirnos colaborar En esa visión del Ego Creemos en su visión De amor Y de esperanza Y les animo a cada uno de ustedes De ser fiel a esa visión Que cada uno de ustedes Puedan ser luz En esta ciudad Que pueden brillar En sus comunidades Que no hay nadie Cerca A su vida Que no se siente En la presencia De un Dios salvador De un Dios de amor Y de victoria Y de esperanza Amén Aleluya Solo quiero dejarles Con un versículo Que se encuentra En 2 Samuel 22 Versículo 2 Que dice El Señor es mi roca La fortaleza De nuestra salvación Servimos un Dios Que dice que soy piedra Viva Él es la roca El fundador Esa piedra angular ¿Verdad? Cuando nuestros pies Están firmes en Él Puede pasar Lo que pasa Puede venir Tormenta Cambios Puede venir Todo en nuestra contra Pero nosotros Vamos a estar seguros Y firmes en Él Aleluya Recuerdan esto Silemonar A nuestro Dios Con todo su amor Y todo su corazón Les amamos Gracias Miriam Les pedimos que nos tengan En sus oraciones En esta nueva etapa De nuestra vida Miriam y yo Nos hemos trazado La meta De celebrar Un sabático Ministerial Y personal Después de 31 años En el ministerio Sin parar Durante este sabático Seguiremos Buscando La voluntad de Dios Para conocer Cuáles son Sus planes Para nosotros Pero estamos seguros Que Él nos guiará Por sendas de justicia Por amor de su nombre Como siempre lo ha hecho Y en esta ocasión Y en esta ocasión Solo queremos bendecirles Con mucho cariño Con mucho afecto Con mucho amor Por decirles Muchas gracias Por ser de tanta bendición Para nosotros Para nosotros Y para nuestra familia Y termino diciéndoles A Cristo sea Toda la gloria La honra La alabanza El poder Y el dominio Por los siglos De los siglos Y el pueblo Y el pueblo dice Amén Gracias 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 Dios nos ha sido bueno Dios